Buenos días a todos, aquí estamos con Sebastiana, que está menos de 24 horas, llevamos menos, ¿verdad? Menos, menos. Un poquito. Entramos aquí y seguían las 12, entonces yo al hospital. Eso, y operamos a partir de las 5 por ahí de la tarde, ¿verdad? Sí, a las 4 me pagaron, papá. Sí. Entonces, ahora se me hace plaza. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien. Un dolorcillo en la pierna izquierda. La pierna izquierda y esto de aquí atrás, que es normal, digo yo que te la trompa. Está operada. Ahí está. Ve, no, y muchas veces del tendón de aquí, así, metida. ¿De 1 al 10 el dolor que tenía antes? No. ¿Cómo estamos ahora? Un 4 y 5 horas. Un 4, por ahí. Un 4. Bien, bien. Eso está bien. ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Sí. Anda un poquito para aquí. Camina un poquito para ti. Joder, cómo vas. Yo me la también. Vente por aquí. Es que me la mía, onda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te da bien? Porque ha pasado mucho. Ha pasado mucho para que no pudiera andar. Bueno, allá lo operamos ayer. Le hicimos una laminatomía de dos niveles, del ETL4, del ETL5, con una rajita muy chiquitita que tendrá que decir tamaño más o menos. 4, 3 y medio, como mucho, 4 centímetros, o 3 centímetros. Pues ahí entramos con el microscopio y descomprimimos todo eso. Hoy se va a su casa. Gracias por confiar en mí. Un beso. Bueno. ¿Por qué estás muy loco? ¿Te vas a curjar? Claro. Antes de ir.